hola hola cómo estamos hoy es sábado domingo domingo otra vez que no sé los días es que me la paso trabajando y a veces no subo porque no hay tiempo camaradas y a lo que venimos a preparar y a cocinar ya que nos damos cuenta y no ni siquiera grabé y este ya casi no subimos muchas fotos de la fruta y todo porque ya saben cuál es el concepto el arreglo el arte en las charolas ya no subimos todo eso pero así le reventamos ahí y este mire para que les les hablo mucho y tenemos habaneros regulares y campesinos aquí los envarilló aquí se envarilló la carne para que esté jugosa casi no cae jugo miren hay muchos que ya lo traen envarillado de ades y cocinas y ya todo esto y todo el jugo de la marinada se cayó miren ay papá cebollita con sumac y perejil picadito ahorita se van a dar ellos un banquete paso tira vamos a darle duro y todo pone mi chalana de leche los kilos ya sabe que no traigo pilas para que corra su propio que ir más adelante cuando yo ya no pueda que ande madreado que me anda chingando la asiática en la lumbárdica ya estoy valiendo gorro ni modo si es la vida camaradas i